¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es Giver y bienvenidos a este video súper hermoso No sé si me tengo que acercar mucho a la cámara o a alejarme, chavos Este es un video donde estoy súper feliz Digamos que... Bueno, ahorita les cuento el pedo El punto de este unboxing, señores, es como pueden ver Es el nuevo set-up del micrófono Pollo Yo Bueno, si ustedes están, si ustedes me siguen en pinche Twitter Que no sé por qué puta madre me siguen en Twitter El Twitter Si ustedes no me siguen en Twitter no sabrán que me pasó Bueno, últimamente saben que no he estado haciendo muchos videos El motivo es el siguiente Este es el motivo por el cual no puedo hacer videos Fuck you, ¿ok? Fuck you, puto micrófono de mierda El punto es que se acuerdan que había comprado este micrófono a Wicho Wicho me lo mandó y resulta que el puto micrófono está jodido Y rápidamente vamos a pasar a lo interesante del día de hoy, chavos Que es un unboxing ¡Aaah! ¡A la vera pichica botas! ¡Tapa la p... ¡Tapa donde vives, Jibben! ¡Tapa donde vives! Anyway, vamos a dejar esa parte Y vamos a proceder a abrir esta hermosa cajita Ah, pero acá tiene una tijera Vamos a buscar la tijera, chavos Por acá está ¡Ah! ¡Tijerita macabra! ¡Sá! ¡Wow! Ya la abrimos ¡Wow! Jibben ¡Wow! Es todo un pro Si es nota que no haces unboxings, chavos Veamos el contenido de la caja, macabre ¡Oh! ¡Me pierdan eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Ah, ah Interesantemente llegó toda puteada la caja ¡Oh! ¡Mira esta cosa! ¡Oh! ¡Oh! Dios, qué orgasmo Estos los voy a utilizar en algún momento para asustar a alguien Les vamos a mostrar lo que trajo esta hermosa cajita sexual por aquí Primero que nada Vamos a irnos por lo más Eh... Lo más no importante O sea, sí Lo menos importante, chavos Es un Dragon Pad por filter Esta madre, señores Es una cosita muy sexual Para que cuando hables llego ¡Hola muchacho! Padre, cuando tú hables Se escucha así bonito Anyway, ya tenemos el polp filter abierto ¡Wow! ¡Qué unboxing del polp filter, señores! ¡Wow! Siguiente Tenemos en la cajita Ok Tenemos una cajita sexual De Newer Professional Recording Microphone Stunt ¡Oh! ¡Qué bonita! Es esta Ok Lo saqué al revés ¡Bravo! ¡Bravo, Jibben! ¡Bravo! Anyway, ahí está Salte ¡Soy! No pasó nada Se cayó, chavos Es un puto Es tan hermoso Para que tú pongas así tu micrófono Así bien profesionalmente, chavos Así Para que te estires Y digas ¡Hola, hola tarde, señorita! ¿Cómo están? Y por último Tenemos el nuevo micrófono Que va a sustituir Al puto Yeti De mi ala Ok Entonces Es un audio Que la verdad Es que estuve escuchando Buenas cositas de ellos ¡Cógeme! Anyway Vamos a proceder a abrirlo Rápidamente Ok, señores Ya está Ya lo desmadré Pero no importa Bueno, el punto es que esto venía acá Y esto acá Y esto acá Lo que tenemos en el contenido De este mi hermoso micrófono Es Obviamente El micrófono anal A la verga Si pesa, chavos Madre, está pesadito Así porque Madre, está como Para ser pesita Huele a Huele a nuevo, chavos Anyway Trae eso Trae su cable USB X Y esta madrola Esta madrola, chavos Que es para que tenga su basecita Así súper chiquitita O sea, en vez de que usamos esta puta madre Obviamente vamos a usar esto Y esto lo voy a utilizar para la cámara, chavos Marfi Ya tengo un tripié Ay, tengo un tripié, chavos Tengo un tripié Para que se ponga así Así, padrote Anyway, chavos Este es el unboxing De la cosita El nuevo sustituto del canal Un micrófono anal Sexual y hermoso Que va a estar en el canal Esta es una prueba de sonidos, chavos Para que puedan apreciar El hermoso sonido Y calidad Que tiene este micrófono Como pueden darse cuenta Cada vez que yo me quedo callado No se escucha absolutamente Ni puta madre Ya con eso pueden decidir Si la calidad de este micrófono Supera Muchísimo Las expectativas Gracias ¿Y quién quiere chichi para la banda? Muchísimas gracias por ver este video Si les gustó Dejen una manita arriba Si no les gustó Pues ponen el dislike Y lo tal Me dale verga Sus dislikes Me los paso por los huevos Sus dislikes ¿Ok? Así que si quieren dar el dislike Miren Me lo voy a pasar Y no se preocupen También puedo anotar sus nombres En un papelito de baño Y cuando me vayan a limpiar el culo Pues no se preocupen Ahí están sus dislikes Ahí van a parar No se preocupen Así que Entonces hasta el video Me despido Y espero que les haya gustado este video Suscríbanse Y Algo muy importante Síganme en Twitter Twitter Y entonces hasta el video Te siguen hasta luego Bye